Floría Universitaria te ofrece hacer prácticas reales en un entorno totalmente profesional, como es el de la Agencia de Viajes Escuela, que este año hemos incorporado en la universidad. Además, te ofrece tener una visión totalmente internacional del sector turístico, aprendiendo competencias transversales como son la innovación, como son el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y todo ello utilizando la tecnología más innovadora del mercado.